Música Bueno antes de comenzar con el video Me gustaría que toques la campanita de mierda esta Que no notifica nada Y poned en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos de un conjan 22 Pones guardar por supuesto Y ahora si disfruten el video que viene Que lindo tener Epic Win Ahora si viene lo chido Hola amigos de Youtube les veo un nuevo video para el canal Y hoy una vez más les traigo la parte 25 de niveles de poder Parte 25 ya lo dije Se me están haciendo las ideas para comenzar estos videos Madre mía 25 partes Madre mía No me hace gracia Me he reído un poco pero no me hace gracia No está bien esto Pero bueno tercera temporada saca Bu 12 Epic Win Estoy contento Estoy contento Gracias TNG3 Me estás alegrando este regreso a Youtube Que he tenido Bueno es un regreso entre comillas Regreso para mi 6 meses que no hacía videos Madre mía 6 putos meses O sea madre mía para ustedes no Porque yo he seguido subiendo videos que dicen entre enero y febrero Pero 6 meses eh 6 meses 6 meses sufriendo eh No de vacaciones 6 meses haciendo 6 putas materias de la facultad Que me costaron la vida Bueno esto no va a pasar nada 6 meses Ah vamos a cambiar el locutor Que no lo cambié nunca Estaba el que Ahora Videl Videl no está Pero bueno 6 meses que Madre mía Pfff Pesaron de una manera Sufriendo No me cuidas tu vida crack Pero bueno Ya termino la carrera Me quedan 3 materias Estoy orgulloso Bueno voy a estar orgulloso Cuando termine No termine todavía Hoy toca Majin Vegeta Bueno Estaría bueno que le pongan la ropa rota Este es el Es la misma ropa Pero negro así que Contra Majin Buu Gordo ¿Dónde estás gordo? ¿Dónde está? Eh Acá está Majin Buu Eh Este traje es horrible Es horrible No sé por qué hicieron ese traje Esa Es una excelente pregunta Bueno el escenario Es el mismo Vamos a poner la tardecita Para variar ¿No? Vamos a poner la tardecita Para tomarse Ah y de noche también Acá pasaba algo En el modo historia Que estaba Goku Y se hacía mono No me acuerdo que parte Ah Peleado contra el Contra el demonio Bueno no importa No sé Me voy de Me voy de tema Bueno vamos Goku come 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 Goku come come Como Pacman Goku come 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 Estaba buenísimo Cuando se traba El puto juego En la play 2 Y Salían todas las columnas Del plato Era buenísimo Madre mía Madre mía Majin Buu gordo Contra Majin Vegeta Buena pelea Esto también me gustó Me lo acabó Para lo Majin Buu Pero Es que Creo que la saga Buu En estos momentos De la serie Tenía muy buenas peleas O sea Los golpes Todo Se veía buenísimo Y mira Ese mismo ataque Se lo tiró Majin Buu Con los niveles de poder Que de eso trata El video Bueno Majin Vegeta Repite Repite nivel de poder 10 mil millones Y Majin Buu Lo superaba Teniendo un poder De 17 mil millones En este momento Muchos se estarán diciendo Majin Buu Tiene un nivel de poder Mucho más fuerte Pero supuestamente Vi Bueno en realidad No hay nivel de poder Después de la saga De Freezer Pero vi que Como que Cuando pelea con Majin Vegeta Tenía este poder Majin Buu O sea Ponen la imagen Como cuando se está Enojando Que pasa en la Vegeta Bueno no me quejo No me quejo Porque tiene que ganar Majin Buu Casi me quejo Pero no Bueno Majin Vegeta Yo pelotudo Te comiste el Kamehameha En la cara Pero yo aplaudo Majin Buu Tiene que ganar Majin Buu Toma en tu guiche Odio esas pelotitas Que te persiguen Las odio Oh Majin Buu De un golpe Se los come de nuevo No Mirá donde Encima el choque Poder ¿Quién carajo gana? Va No puedo creerlo Encima de Chomera ¿Te imaginás Que se sacrificara? No me muero Me muero No le gana No Mirá lo que le queda De energía No puedo En shock 3 epic wins seguidos No lo puedo creer You win ¿Acaso no lo viste venir? No Lo puedo Creer 3 epic wins seguidos ¿Qué está pasando? No puedo creerlo Parece que el Tengashi 3 Lo hace A propósito Para que me alegre Me dice Como regresaste Te regalamos epic wins Nunca lo sabremos Hubiese estado bueno Que se sacrificara Ahí para que Sea igual que en la serie Pero bueno No se puede pedir mucho Inteligencia artificial Hija puta Que no lo quiso hacer Sus necesidades No son problema O sea Estoy contentísimo Estoy contentísimo Porque madre mía Epic wins Estoy feliz Estoy feliz también de volver Sinceramente Es un pasatiempo Youtube Que esto no tiene nada que ver Con el gameplay Pero lo agrego Si quieren escucharlo Si quieren ir No pasa nada Pero bueno Ahora con que pendeja Pendejada Me vas a salir Me alegro de haber vuelto Porque aunque Estuve 6 meses Ausente de Youtube Seguía subiendo videos Y tenía mucho apoyo Y bueno Me alegro Ojalá que estos videos Sean igual de apoyados Como los anteriores Que no subía niveles de poder Porque se me acabaron En un momento Y empecé a subir Todos los cácaros Que tenía Y bueno Ojalá que les guste Este regreso Aunque bueno Yo subiendo los niveles de poder Es uno por semana Esta sería la quinta parte De la saga Boo O sea Este mensaje Lo estoy diciendo 1, 2, 3, 4 O sea Casi un mes después De subir De subir Los niveles O sea Las anteriores partes Bueno Lo digo un mes después ¿Qué tienen? O sea Claro Yo preparo muchos videos seguidos Y lo digo un mes después Bueno Regresé Un mes Ah Regresé hace un mes Pero bueno Supuestamente En el contexto En el que subo el video Pero yo Regresé Regresé Un mes atrás Pero bueno Espero que les haya gustado El video Like y suscribir Si te gustó Y no te olvides De comentar Si te pareció Este tema Siga, siga y siga Y si quieren más Niveles de poder Pongan en los comentarios Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Adiós!